Ayer, dejó de existir físicamente en este mundo, nuestra querida señora María Antonia de Madrid Sánchez, de Villanueva, de Villanueva, de Villanueva. Por su partida, Chepumal y Quintana Roo pierden uno de sus pilares humanos, a la vez que gana un ejemplo de incorrable, de vida noble, recta, de firmeza espiritual y amor de madre y esposa. Voy a despedirla en el momento de su partida, los quintanarroenses, los chepumalenos, queremos reconocer los valores y la vida proa de una mujer indoblegable. Por eso hoy, los tres poderes del Estado le rendimos homenaje en el mismo palacio de gobierno donde despachó durante seis años y donde respetamos mucho a su hijo, el ingeniero Mario Ernesto Villanueva, Madrid. A la mujer de luchas y valoramos su sensibilidad. Reconoceremos siempre a la madre eterna de hijos buenos y valoramos a la trabajadora social que nos deja legados perdulables. Por eso, el día de hoy, he firmado una iniciativa dirigida a la Honorable XIV Legislatura del Congreso del Estado para instituir la medalla al mérito por trabajos a favor a las personas de la tercera edad, señora Antonia Madrid Sandín, viuda de Villanueva. Gracias. 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 Gracias.